Atención lo último, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo del año, Vladimir Cerro Rojas, porque ha incumplido hasta cuatro reglas de conducta en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos. Además, para el colmo, el líder de los tiranos y dinámicos del centro brindó un mensaje a sus seguidores desde la clandestinidad a través de las redes. Bien, escuchemos. Declarar infundado el pedido de variación de la comparecencia con restricciones a una de comparecencia simple postulada por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerro Rojas. Segundo, declarar fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones por el mandato de prisión preventiva del imputado Vladimir Roy Cerro Rojas con DNI número 06466-585. Dos, segundo, tercero. Disponer la prisión preventiva del investigado Vladimir Roy Cerro Rojas por el plazo de 36 meses a partir del momento en que es ubicado, capturado y conducido a un centro penitenciario de elección de la autoridad penitenciaria. Tres, se dispone la ubicación, captura y conducción al imputado Vladimir Roy Cerro Rojas al establecimiento penitenciario que la autoridad del INPE así lo determine. Siguiente, se oficia, se dispone que el personal jurisdiccional realice los oficios correspondientes a la autoridad policial de requisitorias a nivel nacional, así como a la autoridad policial internacional, Interpol, para su ubicación y captura a nivel internacional. En caso de ser ubicado, ingresar al centro penitenciario que la autoridad correspondiente así lo determine. Tercero, se notifica esta decisión en este acto al señor fiscal presente en esta audiencia. Señor fiscal. Señor juez, en representación del Ministerio Público nos encontramos conformes y debidamente notificados del pronunciamiento expuesto. Bien, lo propio, se notifica la decisión antidictada a la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerro Rojas. Doctor. Señor magistrado, esta defensa interpone apelación. Bien, estando a la expresión de conformidad expresada por el señor representante del Ministerio Público, venga su presente. Que cualquiera puede vencer a Keiko Fujimori en un proceso electoral. Y eso es cierto. Ha sido demostrado históricamente en varias contiendas. Sin embargo, el problema para el pueblo no radica en vencer a Keiko Fujimori y su partido, sino en vencer al sistema neoliberal fujimorista estructurado en el Estado hace 30 años. Los triunfos de Toledo, García, Humala y Kuczynski han servido para derrotar al candidato del fujimorismo, pero no para derrotar al sistema neoliberal fujimorista. Por el contrario, desde sus gobiernos, el sistema se fortaleció. Ninguno de ellos cambió el sistema que permitió la privatización de 228 empresas estatales, los contratos ley, las concesiones de nuestros recursos naturales, la flexibilización laboral o explotación de los trabajadores y el nacimiento de monopolios, tanto empresariales y financieros, que manejan este país. Estos presidentes se convirtieron en un derivado del fujimorismo. Con esto debemos tener presente lo siguiente, que la derrota a Keiko Fujimori no es suficiente. Llegar a palacio de gobierno tampoco, pero sí podría ser un punto de inicio de la verdadera derrota al sistema neoliberal, porque desde ahí podemos empezar a desmontar su estructura mercantilista, privatista y entreísta. Por ello, no cualquiera puede derrotar al fujimorismo. Se necesita de una vanguardia bien convencida de su misión y dispuesta a asumir los costos de su intento. No se puede jugar a la transformación política si no se está dispuesto a llevar las cosas a término. Lo ocurrido en las elecciones del año 2021 con Perú Libre fue un intento serio en esa dirección. Tras una movilización política popular, donde se ganó las elecciones a Keiko Fujimori, la izquierda popular entró por primera vez a palacio de gobierno, pero Castillo nunca estuvo convencido de la misión encargada por el pueblo. Sus vacilaciones hicieron que le propinaran un golpe de Estado. La sucesora usurpadora Boluarte terminó por consolidar mucho más el sistema neoliberal cuya coronación viene a ser el indulto a Fujimori. Con esto debemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, el triunfo de derechistas, nacionalistas, centristas o caviares no constituyen ninguna amenaza de derrota al Fujimorismo. Por el contrario, terminan por consolidar. Segundo, vencer al sistema neoliberal Fujimorista no es una tarea fácil, como nos lo quieren presentar. Es todo lo contrario. Tiene que ser una proeza revolucionaria. Y tercero, para triunfar se necesita un plan estratégico de cuatro puntos. Uno, militar un partido con claras concepciones ideológicas, políticas y programáticas. La escuela del partido debe preparar sus cuadros académicamente en puntos elementales de las ciencias sociales, como la política, la sociología, la antropología, la historia, el derecho y la economía. Dos, identificar al sujeto revolucionario, que en este caso son cuatro, el proletariado, el campesinado, la clase media y el empresariado nacional, que luchan contra un sujeto reaccionario, que son dos, las transnacionales, empresariales y financieras, nacionales y extranjeras. Tres, ofrecer un programa de gobierno real, alejado de las demagogias, que sea una alternativa de cambio. Y cuatro, una lucha sin cuartel en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, que se comportarán como nuestros guerrilleros mediáticos en una lucha prolongada contra la todopoderosa televisión. Solo así, derrotaremos al fujimorismo y una nueva sociedad alumbrará nuestras vidas. Como acaban de ver, el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón, ya que el fiscal Richard Roja Gómez advirtió que el prófugo Vladimir Serrón no cumplió las reglas tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo. Finalmente, ¿qué opinan ustedes de esta nueva sentencia contra el prófugo Vladimir Serrón Rojas? Además, ¿qué opinan del mensaje del líder de los lápizitos para sus seguidores? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!